Comunicado a la opinión pública de Fuerza Púrpura sobre declaraciones del presidente Petro. Este 12 de septiembre, el mensaje en su cuenta de la red social xTwitter, el presidente de la república comparó los hechos del golpe militar en Chile hace 50 años con la toma terrorista del Palacio de Justicia en Colombia. Gustavo Petro escribió, ¿No hay acaso un parecido histórico con los mismos intereses entre lanzar fuego de tanques contra el Palacio de la Moneda en Santiago, Chile, y lanzar fuego desde los tanques en el Palacio de Justicia en Bogotá? Transcripción literal. Respecto al tamaño despropósito, la mesa de trabajo Fuerza Púrpura, 68 federaciones, asociaciones y fundaciones de la Reserva, veteranos, víctimas y pensionados de la Fuerza Púrpura, se permite comunicar lo siguiente. Primero, como es de generar conocimiento por toda persona que haya vivido los hechos en el caso de la toma violenta del Palacio de Justicia, nuestras Fuerzas Armadas actuaron en defensa del orden constitucional en contra de una agresión terrorista perpetrada por una organización criminal que pretendía efectuar un supuesto juicio político al presidente de la República que intentaba someter al Estado colombiano. Segundo, dentro del Palacio de Justicia se encontraban magistrados, funcionarios, empleados, víctimas que fueron sometidas por los criminales, secuestradas como rehenes, agredidas y en general instrumentalizadas para chantajear a la nación al presidente en ejercicio en búsqueda de sus intenciones criminales. Tercero, como parte de la agresión terrorista se incendiaron los archivos y se destruyeron infraestructura y equipos en concurrencia de los intereses ilícitos de la organización terrorista con los despoderosos narcotraficantes. Cuarto, ante los hechos resulta muy lamentable que el presidente de la república pretenda una vez más modificar la historia para justificar su pasado actual delictivo como miembro de la organización terrorista que perpetró el ataque al Palacio de Justicia. Le encontró más desprecio por la generosidad del pueblo colombiano que concedió inducto a sus delitos a impunidad a los culpables de esta agresión y a los miembros de la organización delictiva. Cinco, más lamentable aún resulta en la actitud del mandatario si se considera que este tipo de comparaciones mal acomodadas y de deformaciones de la historia revictimiza a todos los colombianos que padecieron las consecuencias del intento terrorista de desestabilizar al Estado colombiano y de la alteración de su tranquilidad. Sexto, también el hermano pueblo chileno intenta dejar atrás ese insuceso de su historia en medio de diferencias sobre el mismo que aún persisten. La inadecuada injerencia de un presidente extranjero en delicados asuntos internos de esa nación constituye otro notable descriterio que merece el rechazo de todos los seres de bien que persiguen reconciliaciones auténticas y que prodigan generosidad sin selectividades. Los reservistas veteranos, víctimas y pensionados de la fuerza pública invitamos a todos los colombianos a respaldar las acuaciones legítimas de las fuerzas militares y a la Policía Nacional y a mantener viva la verdadera historia de nuestro país y la objetividad del relato, mancillados permanentemente por áudicos de terrorismo y por narrativas ideológicas extremas justificadoras de crímenes del terror con sesgo internacional.